Daniel Quintero protagonizó un tremendo agarrón con concejal del Centro Democrático. Me voy para no pegarle. El alcalde de Medellín aseguró que el expresidente Álvaro Uribe y el uribismo estarían relacionados con un supuesto cartel de corrupción. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, tuvo un fuerte enfrentamiento con el concejal Sebastián López del Centro Democrático luego de acudir al cabildo para denunciar la supuesta participación de ese sector político en lo que denomina un carrusel que ha tumbado a la ciudad. El alcalde Quintero insiste en su propósito de diluir la compañía Unetigo por las dificultades para aportar recursos a la ciudad. Pese a los cinco intentos para que el consejo apruebe el acuerdo, todos se han caído y el negocio sigue vigente. Una vez más, el mandatario acudió a la corporación para erradicar un nuevo proyecto de acuerdo, esta vez con denuncias en contra del sector político del Centro Democrático y el sector empresarial, a quienes acusó de conformar un supuesto cartel que se ha robado 20 billones de pesos. El cartel de los 20 billones de pesos son 20 años en los que se han robado literalmente 20 billones de pesos. Esto no es solo lo que ha pasado hoy contigo y con UNE, estamos hablando de Hidroituango, de Orbitel, de Antopagasta. Son expertos cogiendo empresas, quebrándolas para luego quitárselas al sector público, a la gente, afirmó el alcalde durante una visita a la Cámara de Representantes en Bogotá en la que también fue condecorado. Según Quintero, por toda esa parte, siempre aparece el nombre de Álvaro Uribe Vélez y el uribismo en general. Ahí ha habido empresas involucradas. El G.A. ha estado involucrado de forma reiterada, aseguró Quintero. El alcalde sostiene que es una operación presuntamente sistemática que, en su concepto, consiste en tomar empresas, no realizar inversiones para que caiga su valor y luego buscar una capitalización que termina en una tumbada, porque resulta bajo el orden de compañías privadas. Esto es una tumbada, porque está planeada a la que nosotros nos hemos opuesto, señaló Quintero, quien aseguró que el uribismo no ha permitido que se apruebe su proyecto de acuerdo para diluir la empresa y que Milicom y EPM se distribuyan la participación, pero el Consejo no ha dado el visto bueno. A la salida del cabildo, un mandatario pavor dado por concejales del Centro Democrático, entre ellos Sebastián López, quien lo enfrentó por las denuncias que ha hecho el mandatario públicamente en contra de su partido. EPM se la robaron. ¿Por qué se la robaron? Le decía insistentemente el concejal López, mientras que Quintero decía, 20 billones, su jefe, usted también, Uribe Vélez, en medio del griterío que se formó, ambos estaban alterados. Pálidos, manoteaban, mientras los escotas del mandatario y la policía trataban de mantener un espacio prudente entre los dos. ¿Por qué tiembla? No tiemble, le dijo López al alcalde Quintero, quien contestó, De la rabia, papá, ¿por qué nos robaron? ¿Por qué nos da rabia que nos tumben? Mientras tanto, el concejal insistía en decirle, no tiemble. Al final, Quintero se exasperó y le respondió con insultos a López, para no pegarle, hijo de puta, tras lo cual despertó gritos, entre los cuales se encontraban reunidos en el consejo, y salió de la corporación, escoltado por su esquema de seguridad. El enfrentamiento produjo varias reacciones, entre ellas la del expresidente Álvaro Uribe, quien incluso exactó a su representante del cabildo. Alcalde tiembla, insulta y dice irse para no pegarle, dice, al valeroso concejal Sebastián López, escribió el líder del Centro Democrático en su cuenta X, antes Twitter. El senador Alex Flores, cercano a Quintero, también se pronunció. Sebastián López es uno de los concejales uribistas que deben condenar por regalar el patrimonio público de EPM y entregar más de 2 billones a un privado. Es uno de los señalados en el cartel de los 20 millones, por eso la rabia. El alcalde se dejó provocar, pero dijo la verdad, escribió.